Aguanta el aire, a los Vodmarley, vamos a quemarle, 4-20 a darle, fumo toda la tarde, frutos se comparten Ah no, ah no, ah no, ah no, ah no, pero que magia, que magia aquí la que tenemos hoy día Para que se hagan un poco en cuenta, mira, mira, oh, ya cachamos que en el queso Estamos aquí, con el Kaby, si, le doy la opción de presentar esto Pero como Kaby vos coloca el último el sonido de la Champions League Mi nombre es Kaby Vox y soy el capitán de Atlético Media Fútbol Club Hoy día tenemos unos rivales difíciles, me han contado que le ponen harto bueno, así que Nada po, acá peor el frío, está bueno, saludos volados, que hablan siempre, buenas, aguantan los cabros Bueno, oye, y es verdad que en tu equipo hay volados o... Se la come, métrico Se la come la hierba, se la come Y cuál es el más volado, ven A ver, ¿qué es el más volado? Adrián No, Adrián ¿Pavolados que hablan? Buenas, buenas, aquí estamos Juan, el padre de los volados Sí, Evo El padre de los volados Me han invitado esta noche acá No se puede, no se puede Oye, este es el volado más volado de Chile Yo tengo las ratas así, a veces voy en la calle y me dicen cebolla De verdad, no, te lo juro, me dicen cebolla Y yo así como que digo, sacar uno y así... ¿Y hay ganas? Y se lo sacan y me dice, ¿cualquier marihuana? No, pero, ¿juega cebolla o no juega? Végalo, végalo Sí, ahí me han dicho... No te hagáis expectativa Mira, pero ahí me han dicho que vas a ser crack No me defraude cebollita No te hagáis expectativa Ya, muy bien Pero vamos a ser aquí Saludos a los cabros Saludos, saludos Pájalo alto, eh Saludos bonito Yo confundo, compadre Sí, pues la left es izquierda y right es eso Muy bien Pájalo, se nota que sacaba puro uno en inglés Y acá estamos ¿Con quién estamos aquí? Germánini, no a jugador Aquí, 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 aquí representando Oye, oye Por relatar, sí, aquí estamos Oye, estamos con el amigo acá ¿Cuál es la ganga acá? La ganga, los chichis, exóticos Estamos representando a la exótica ¿Tú sos el pariente del barbero? El amigo de Simón La Letra, hermano de Simón La Letra ¡Ah, bueno! ¿Qué pasa, Simón, que no llegó hoy día? Simón La Letra está ocupadito ¿Te sabe qué? ¿Te está escribiendo letra? ¡Te sabe! Oye, ¿qué posición hoy día? De la mitad hacia arriba Ya, de la mitad hacia arriba Muy bien, muy bien Oye, aquí tuvimos que reforzarnos Ya que últimamente Los cantantes han visto sobrepasados Porque traen muchos parches Muchos profesionales Nosotros estamos acá con el máximo Con mi hermanito Traía directamente Rodelindo Román Se lo sacamos Se lo sacamos, ¿sí o no? ¿Cómo estamos hoy día? ¿Qué son las expectativas, papá? ¿Va a ser jugar al equipo o no? ¡Oh, no! Hasta Don Altranio Mister Bombastin en la casa Don Altran ¡Ya, bolas rojas! Ya, pero por último Deja pegar una patada Y expulsanme Oye, ¿va a controlar a los niños o no? Sí, sí Nos falta orden Seguro un partido difícil Nos falta orden Veo muy motivados Los fusiono ahora Sí Sí, dicen que son buenos Sí, así es Oye, pero nosotros estamos con el mejor Con el Beckenbauer ¡Oye, Beckenbauer! Beckenbauer Significa González en alemán Oye, Beckenbauer significa González en alemán Estaba aquí con mi panita Dios González Tanto de Colo-Colo Oye, ¿cómo Dios González diría el estilo Dios González? Así como Ya, cabros, formense Así como si fuera así un Salud, mi gente Es momento de formar Oye, ganamos el día, ¿no? Se nos cayeron Puta, que si no saben El capitán acá, el Diego González Se nos cayó el Forrest Se nos cayó el Metalingüística Y se nos cayó el Sandrino Y los cabros acá Es el compromiso del equipo Que aparece para un partido de estrellas Los cabros fusión humor Dijeron ¿Y por qué se bajan Ni que tuvieran una gaviota de oro En la casa Que le han tocado el olor? Lo dijeron Poniendo Sí, así que Los olor, hay que demostrar Hay que más trajiste Ese tiene que reconocido El hermano de Jaime Bro Ahí está con razón Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Este es pura gym Sí Se nota así que este está en el MC Y si con Germanini Ya lo conociste Oye, yo sé que está en la ficha Pilar El ficha Pilar Así que Estamos con Cotito Que el arquero Dale, dale No, no, si está bien Está bien Así que Vamos a salvar ¿Cómo se llama el arquero, hermano? El ¿Cómo el arquero, güey? Toma El Toto El Toto El Toto Oye, pero aquí nos hablamos con el más ficha De todos los fichas Los que están acá en la cancha Estamos aquí con el goleador Con Carlitos Junior 24K El máximo ¿Qué pasa, mi gente? El que se paseó a los futbolistas profesionales Yo hermanito Hoy día el goleador La esperanza Esperemos hoy día Poder ganar ¿Cuáles son las expectativas? Hoy día mínimo tres golcitos Y vamos a ganar Mínimo Sí, sí, sí Venimos sin cambio Así que tenemos que mostrarle Dale, papá Hoy día ganamos, hermano Ya Vamos a pasarle la cámara Aquí hay, mi compadre Oye, oye Quiero mandar el salón A los de Coquimo Que se bajaron Oye Ni que tuvieran la gallota de oro Oye Bueno Ahora yo voy a tener que Ir a equiparme Esto es muy playa Los voy a dejar acá Con el mejor Glow Show Que puede existir Que son los amigos acá Los de Mr. Bombastic Con Donald Trampa Ahora Donald Trampa No está actuado Ahora está corte Chichigan La letra Ganga No sé cómo se llaman Todos ahí los Corte maldito ahora Corte maldito Así que nada Los dejo a ustedes Ahora cargo el programa En los controles Junto al Medina Relador Y nada Esperamos ganar Porque creo Que son de buenos Así que va a meter El personaje ahora Y ahí sigamos peluceando Ya Elmao 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 Un nueve falso Un nueve falso Un nueve falso Estamos allí Estoy nervioso Lo calentamos Una hueá Si me lesiono Ya sabes Que hay quien la ha enviado Pero anoche me acosté Con Dios Y al mismo le refiero No hay quien la ha enviado Ahora tirate para atrás Tírate para atrás Tírate para atrás No voy a llegar a volar Hoy día con el balón ¿Volos qué hablan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay quien la ha enviado No hay quien la ha enviado No hay quien la ha enviado Germanini para Cristo Febril, está habilitado, sí está habilitado Cristo Febril, que voy, que sí, que no, que sí, que no, se equivocó, la recuperación, Germanini, Cristo Febril, el toque cortito, y otra vez más atrás para que la tenga Diego, este González, le pegó González, un rebote, la tira otra vez Germanini, bonito partido vivimos, está helado, está helado, Germanini quería rematar, atento a esta salida rápida con Bodoque, Bodoque por el centro, y viene, 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 viene el disparo, atento está Rubén, impecable estuvo, el Coto, la salida del Coto, Rubén, ya tiene Rubén, Germanini, bonito partido tenemos, bonito encuentro, está parejo por ahora, estamos 0 a 0, ¿no? Así es, perfecto, Rubén, tocando con Diego González, González para Rubén, ya tiene Rubén, abriendo rápido con Cristo Febril, el amalle, tocando ahora con Germanini, ya avanza nomás Germanini, se va sacando un hombre, el pase, y se va sacando el cebollito, con Cristo Febril, quito Febril para Carlitos, y si piensa Junior, viene Carlitos Junior, 24K, recuperación rápida, y viene con todo, con todo, el equipo Celeste, gol, 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 del equipo de Fusión Humor, sí, el toque abajo, rastrero, nada que hacer el portero, 1 por 0, gana el equipo Celeste, Cristo Febril, después va a salir Cristo Febril, la comentará, ahí viene Rulito, Rulito y Diego, González, González, el toque por abajo para buscar a Germanini, Germanini, ahora Diego González, con ventaja, Juan Carlitos Junior, el hombre de la victoria, 24K, ahora con Cristo Febril, el que anda todos los días en bicicleta, y viene Paredes, y viene Paredes, ganando Cristo Febril, la pelota le quedó a Paredes, le va a pegar, el derechazo, no se preocupe, si vemos, va a sacar, crea, crea, pelota arriba, el cabezazo, gol, gol, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, está ganando el equipo de Fusión Humor, 2 por 0, y Carlitos Junior como que quiere encontrar explicaciones, como que se pregunta, y se pregunta cositas en la mente, la tiene Cristo Febril, Febril, se toma su tiempo, Diego González, la tiene Dieguito, Dieguito, que sí, que no, juega muy bien ahora para Rubén, ahora la tiene Rubén, Carlitos, el pase es muy largo, será lateral, rebotó la pelota me parece en el Bodoque, no, dice que no, es mía, es mía, sacó Bodoque, Paredes, la tiene Paredes, Virna Zurda, el Paredes que defiende el día de hoy, atrás con el portero, Paredes, Milito, crea, le pegaba, crea, la pelota es muy alta, sale Grito Febril, Rulito, tiene que tomar recursos y jugar atrás, ahora con Cristo Febril, Febril, Febril levanta la pelota, va a llegar muy atento, Paredes que protege y protege, reclama una supuesta infracción el jugador Rubén, y será solamente juego para el equipo celeste, Cristo Febril, estamos en Instagram como Medina Relator, Medina Relator, lateral, va sacando Cebolla, el control es de Cristo Febril, improvisando algo Cristo Febril, sacándola de un conejo, tocando ahora para Germanini, la pelota es demasiado larga, por más que rápido Rubén no va a llegar, tenemos juego, juego para el equipo del bolloque, que ya va a salir, el que pide el balón rápidamente es Cristo Febril, apure, se apure, se dice Cristo Febril, sacará Cristo, el control de Chope, de Pechito, pide una falta a Germanini, nada de ser árbitro, cuidado, un gemato, un zambombazo que venía, de muy lejos, Diego, González, Cristo Febril, el rulito, la tiene el rulito, la marca del CREA, va a sacar rápidamente el equipo rojo, rulito, Rubén, aquí la Rubén, los caracoleos de Rubén, Carlitos, Junior, 24K, recuperación de paredes, y si le pega paredes, puede hacer terrible, no le dio nunca paredes, 2 a 0, sigue el encuentro, la contrapodosal terrible, y si le pega Grito Febril, y si le pega ahora Carlitos, el zurdazo, el slatan, celeste gol, gol, 3 por 0, 3 por 0, Atlético Media, 3 a 0, Carlitos, Cristo Febril, le pegó, la espada impresionante, viene Carlitos, y si le pega Rubén, Cristo Febril, Rubén, Rubén. ¿Qué pasa con el equipo rojo, maestro? El equipo rojo, no sé, el equipo rojo de Calle 7 parece, malo, malo, malo. No, si, los caras son buenos, debe ser el frío que le está afectando el día, les congelaron a los poquitos, quizás, por eso. ¿Qué tienen que hacer para poder ganar o empatar? Yo creo jugarse uno, acá Donald Trump sabe todos los secretos, dice que se trajo un nombre ahí guardadito. Unos cuantos diría yo, ¿eh? ¡Ah, conches! ¡Ay, ya! Vaya mañana, baja el mes. ¡Y el Carlitos, está Carlitos, el descuento de la línea de Rubén, gol! ¡Gol! El gol de Lonona, el gol que da mucha, mucha confianza para seguir adelante en el partido, 3 a 1, el descuento, el descuento, llegó Rubén. Pasó nomás, le va a pegar, le pegó, lo del alquero. ¿Qué pasó, Cotito? ¿Qué pasó, Cotito? ¿Para qué te traje? En el barrio le dicen el hermano de mantequilla. No sé, amigo, el Coto es seco para el arco, diría el comercial. ¡Ay, ay, ay! ¡No viene otra vez, Cotito! ¡Son cinto, son cinto, son cinto, son cinto! Cristos Febril, que quiere despertar, que quiere codijarse ahora con Carlitos Junior. Junior y Cristos Febril. Carlitos Junior, que sí, que no, que sí, que no, que esconde el balón, que voy. Diego, González, el nulito. Quiere intentar un cabezazo y apura y motiva a sus compañeros Cristos Febril. ¡Rubén! ¡Rubén! Envergaba, atento hasta el portero, se queda tranquilo con el balón. Dino. La gana Carlitos, la gana Junior, buen taco. ¡Ay, no le digo! Bodoque. Y se manda Bodoque, y sigue Bodoque. Que sigue Bodoque. Gana Rubén. Y el Manini. Carlitos Junior, y este es Rubén, y si le pega, puede ser terrible Rubén. Va a sacar el zurdazo. Está presionando el equipo rojo. Se metió en el partido, y qué tiene que hacer para seguir aumentando los vuelos. Seguir tocando, seguir haciendo triangulaciones. Y recuperar el arco. La velocidad que le está metiendo ahora a Cristos Febril. Se cae a Cristos Febril, va a buscar a Rubén. Refirió Carlitos Junior. Zurdazo. Rubén. Germanini. Avanza Germanini. Pisadita de balón. Lo hace atrás con el rulito. Después de pegar rulito. Lo esconde Diego González. Diego al microdio. Sacaron ahora. El control es del pecho. Y ahora va a tocar atrás. Y aparece Rubén. Y quiere otro descuento. Quiere el 5-3. Disparo. ¡Buenos! ¡Buenos! Ahí llega el goleazo. Es el 6-2. ¡Buenos, que viene ahí! 6-2, 6-2, 6-2. 6-2 es el partido. ¡Buenito! Rubén. Y vale, 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 vale. ¡Gol! 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 ¡Buenos! 6-3 entonces. 6-3. Lo que para Dino. ¡Dino Camilo! Y aparece Carlitos Junior. No pudo Carlitos. Aparece Germanini. Germanini con Rubén. ¡Buenos! 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 Diego González. ¡Linda pelota para Carlitos! ¡Era buena! Y si le agarraba Carlitos de primera, podía ser perfectamente el 6-4. Y otra vez Diego, con quien dice Germanini. ¡Pudo estar el descuento! ¡Estuvo cerca! ¡Camilo! ¡Está Dino! ¡Ahí está! ¡Es el séptimo! ¡Es el 7-3! ¡Séptimo gol! ¡Siete! ¡Siete! ¡Germanini! ¡Caro Cebolla! ¡Cebolla! ¡Está micro! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! Cristo Febril. Se manda por la banda izquierda. Cristo Febril tocó para Germanini. La va pidiendo otra vez Cristo Febril. ¡Qué tiene! ¡No me refiere! ¡Le va a pegar Rubén! ¡Le va a pegar! ¡No me refiere! Cristo Febril. Cristo Febril. Y cuando le cae el gol a Cristo. ¡Esto! ¡Tamino! ¡Tamino! ¡Pensando el toque! ¡Mitronio! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está Mitronio! ¡8 a 3! ¿Me equivoco? 8 a 3. 8 a 3 entonces. Perfecto. 8 a 3. Está el partido sacando una amplia ventaja. 8 por 3. ¡Carlito! ¡Uh! Y si hablamos de mala suerte. Ha tenido mala suerte el día de hoy Carlito Junior. Cristo Febril. ¡Está con la noche. ¡Penieron! ¡A conmigo! Y la tiene Germanini. Cristo Febril. Sigue Cristo Febril. ¡Bien! Estaba ahora con Camilo. Digo. ¡Ganaba ahora Camilo! ¡Ganapare! Lo pedía ayer Manini, Rulito. Ahora para Rubén, Carlitos Junior, le daba al Carlitos Junior 24. Ahora es el chiquitito que toca y puede venir un disparo, tocaron ahora con Cebolla, le pegó. Si paseo por todo el área, lo tuvo Cebolla, estuvo cerca Cebolla. El fue, viene Carlitos Junior, ahí está Carlitos. Y el va a chubar. Buena pesquitos. La tapada notable de los kilos. Eso, viste, si lo apretáis se equivocan, güan. Esto que es demasiado largo y cada vez que pasa el tiempo se desespera un poquito más al equipo rojo. Dale, 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 dice que está bien el equipo, está bien el remate, parece ahora Cebolla. Paredes, va a la lucha de balón con Quinta Febril. Buena, muy bien. Entra por Atlético Media, los últimos minutos, puente la camiseta. No sé por el que entra. Gracias a weán. Quinta Febril, ¿qué tal? Vamos a empezar con usted maestro, ¿quién le parece el partido? ¿Por qué este resultado? 8 a 4. No, es que se nota que los chicos juegan hace rato, tienen su equipo, se juegan de memoria, el toque al lado, el delantero arriba, el laucha, como podemos decir, está ahí atento. Hemos tenido malas decisiones nosotros, estamos un poco incómodos en la cancha, estamos un poco tímidos abajo, no podemos agarrar la pelota abajo. ¡Vamos, vamos! Sí, estamos muy pizangueros y nada, si no nos despertamos ahora nos van a clavar 5 goles más. Ahí está Diego González, saliendo Diego, Germanini, y viene Germanini. 8 por 4, 8 por 4 el partido, sacará el portero, salida, partita, y el que pide es el Cebolla, que no se la entregan, va avanzando nomás, tiene un remate bajo, ahora Rubén, Rubén, y el toque para Carlitos Jr., 24K, sigue Carlitos, otro enganche, va solo para Carlitos, era buena, eh, la tiene número 31, chiquitito, que aguanta, toca ahora continuo, sacando Diego González, balón arriba, la quiere Cebolla, ¡ay! Llegando Carlitos, llegando Junior, por solo Carlitos, sigue va, Junior que sí, que no, con el 1-2, mejora para Rubén, Rubén es Carlitos, Junior, 24K, tiene la pelotita Carlitos. Sigo siguiendo al lado de todo el rato, mía. Sigo siguiendo al lado de todo el rato, mía. Aquí está Cristo Febril, esperando el balón, la controla Diego, la controla González, la tiene Diego, va perdiendo ahora, y es que juegas el equipo celeste, el equipo de Atletico Media. La pelota de Germanini, Cristo Febril, este es Cristo Febril, la tiene Cristo. ¡Aaah! Esto es demasiado largo, y se lamenta Cristo Febril. ¡Mía, un disparo! Plota afuera, sacará el portero Cotto. No saben a marcar, Germanini, 9-4, está el partido. Ya tiene Cristo Febril, va al piso, la aguanta, tiene el balón, Diego González. González. La pelota es muy larga, el que se queda con la pelotita es el portero. ¡Viene Rubén! ¡Viene Diego, Diego, Diego! ¿Qué te pasó, Diego? Tenía algo ahí, ¿ah? Se le descoció la... El zapato, no sé, algo... Le faltó école. No sé qué... Ay, ay, ay. Lo de Diego González, no te lo puedo creer. ¿Qué le pasó? ¿Ajustó mal? No sé, muy raro todo. A destiempo, a destiempo. Los salidos dicen... Está la opción... ¡Ryan! ¡Ryan! ¡Qué buen pase! Rubén. Buena pelota para Diego González. Ahora sí tiene su revancha González. Va a ser un golazo, va a ser un golazo, va a ser un golazo, va a ser un golazo. ¡Gol! ¡Qué pancho, weón! Ven, estuvo bien el portero. ¡Gol! Tu espalda, Ligo. Ligo, tu espalda, Ligo. Diego González, Rubén. Ahora sí con Rubén. Está para Rubén. Basta toda la pelota, cabrón. Diego González. Ligo con el Chivo Ramiro. ¡Viene! Y viene Crista Febril. Está para Diego. Venga con la púlbora bojada. Venga con la púlbora bojada, Diego González, que no ha podido. ¡Ay, ay, ay! Van atrás. Y el que gara Germanini no va a ser rápido. Está solo, está solo, está solo Crista Febril. Le va a quedar a Carlitos Junior, Junior. ¡Junior! Dale, dale, dale. ¡Fozca! ¡Fozca! No sé, no te sentiste cómodo, no te sentiste bien. ¿Qué te pareció el encuentro? La verdad, lo que pasó es que yo no soy de este tipo. Yo me metí nomás y por eso no me la tocaba. Estábamos jugando con 8. Pero tuviste un palo ahí, muy cerca. Sí, sí, pero era un golazo. Pero siempre estoy... No, un palazo, un palazo puede ser. Sí, pero yo no le ponga los palazos por eso. No lo puede hacer. ¿Y entraste ahí? No, en la lue de voladona. La verdad que yo he venido a jugar y, viste, simplemente me tocaba la pelota y como que yo la cagaba y como que no venía. Pero bueno. ¿Y qué me pasó esto, loco? Ahí, el Donald Trump. Donald Trump, oye. ¿Cuánto llevo yo? ¿Cuánto llevo yo? Lleva el toque con el portero. Se nos va el partido, señoras y señores. Bonito encuentro. Acá en Club Marcoa. Estamos en San Bernardo. Cristo Febril. Cotto. Cotto va a jugar cortito ahora con Cristo Febril. El Amalle. Carlitos Junior. Se enoja Carlitos. Dino. Camilo. Está, está el décimo. Golazo. Gol. 10 a 4. Va a reponer Diego González. ¿Qué pasó? Otro más. ¿Qué pasa con Cotito, el arquero? Ahí está. Dale para ir a dar por no subir el partido. Así justo se perdió la grabación. No, sí, está grabado, ¿cierto? ¿Está grabado? Sí, está grabado. Perfecto. Un baile, dice. ¿Todo bien se oía? Un baile o no? No, no, no. Con el serio, con el estilo. Tranquilo. Tranquilo. Perfecto. Pura amistad. Habrá revancha, dice. Habrá revancha, sí. En cualquier momento la revancha. Entonces viene el cambio. Está, 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 está. Era el 11, era el 11, era el 11. Ay, ay, ay. Hola, ¿cómo estás, chico? ¿Qué le pareció el partido, Barbero? Bueno, mira, recién llegué, cagado frío en moto, pero aquí vengo a adentrar a los cabros creo que van perdiendo. Pero vamos, equipo, vamos, equipo. Todavía queda algo. Dale, Germanini. Dale, Germanini. No había poleas para Germán. Ahí fue el Germán. Germanini. Ahora la tiene Germanini. Diego. Carlitos. Llega de atrás, Diego. González. Carlitos. Rubén. Germanini. Le pega, no le pega, Germanini. Se va a apretar a los Estados Unidos. Se va a apretar a los Estados Unidos. Cuando se nos empieza a ir el partido empieza a tocar y tocar y tocar los ojos. Se van a los Miami. Carlitos. Buena gol. Lo va ganando por 10 a 4. El equipo de Atlético Media. Viene. Y ahora ataja. Ahora ataja el Cotto. Estuvo notable abajo. Cotto. Diego, González. Neno, como Cristo. No hablo ahí. No hablo ahí. No se acuerdan en el tren. El Cotto. No nomás. Pedril. La tiene Cristo. Tocando para Diego González. Diego. Diego, Diego. Paredes. 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 Se nota que somos YouTube. Se nos va el partido. La tiene Cristo. Febril. Avanza Cristo. Febril. Dino. Camilo. Ya tiene Camilo. Lo dije que se equipara el Bayern. Normal, le dije. Lo largo para Rubén. Demasiado largo que no va a poder controlar. El arquero que saca ahora por la banda derecha con Dino. Dino por el centro ahora con Camilo. Camilo piensa. Camilo la esconde. Camilo la pierde con Carlitos Junior. La tiene Junior. 24K para la victoria. Sigue Carlitos Junior que quiere anotar. Estuvo cerca a Cristo Febril. Muy cerca. Me atiró la CTM. Dino. Dino. Un minuto de juego. Coto. Rubén. Rubén. La pide el portero. Prefiere salir por la banda izquierda. Sale la pelota y se va el partido. Ahora. Estamos. Partido terminado. Encuentro finalizado. El equipo hueón. Cabro. Bueno cabro. Gracias a vos. Gracias manito. Bueno hermano. Bien jugado. Muchas gracias. Aquí el cual decimos que se nos echa a perder la tarjeta SD y no se sube el capítulo. Bien. Bien. Muchas gracias. Con cabros tienes que ir. Bueno. Gracias. Foto, 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 Foto. Foto, 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 Foto. Noto en la vida escanje. Estamos ahí con los chicos, después del perdido, con los niños. Vamos a calmarnos una derrota más, un partido más nomás. Tranquilo. Vamos a salir aquí. Los chicos están ahí fumando tabaco. No piensen que están fumando otras cosas. Obvio, obvio. Le vamos a poner... Oye, este pues tenéis caré volado. Ese es el volado máximo. Vuelve al tiro, chicos, ¿ya? Voy a hablar con el loco de los completos. es carne oye cabros si quieren pueden servirse un te comple de parte de cortesía del carro gastronómico aquí tenemos ahí al maestro el maestro cocina se ganó master chef todo lo que tenga que ver que venga para acá anda un poquito más de luz aquí estamos ahí con mi guachito estamos con el ronald que el maestro y estamos con nico cuesta nos cuesta un poco para el servicio carro gastronómico para todo tipo de eventos matrimonios cumpleaños el evento que quieran servicio gastronómico completo atendido variedad en la carta completo churrasco fácil sí por acá mira acá está el tengo compadrito por dónde instagram entablemos guión bajo en contacto con nuestro servicio cualquier evento con isa to vento a tu reserva disfruta junto a tus invitados nosotros encarguemos la atención y aquí podemos ver quién es los más fichas los más volados oye oye para toda la gente que dice que los artistas no comen aquí hay un claro ejemplo mira mira todos comen ahí todo al tener el primero bueno 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 para todo tipo de eventos matrimonios cumpleaños lo que sea servicio completo atendido y completos churrascos fajitas hamburguesas oye bueno corta ya lo sabes somos más que los minions estaba ahí con los chicos hacen fila para que vean para toda la gente que dice no el barbero no come hay un claro ejemplo de que si comen los chicos así que ya no te vas a decir nada yo como completo con mayo rosal oye como está la gente se está portando bien o no está muy tan muy bien es que estos tiempos difíciles de guerras mundiales como está todo caro está abrigo se están comportando y en los chicos que se van a estar pegando así uno arriba al otro igual está bien que no ha podido operar completito normalito o todavía no pero todavía no oye el cebolla el cebolla de tu compañero dice yo quiero ir a comer un completo pero en verdad ya no me queda no si le gusta la pura vienesa no 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 si faltan panes yo pongo los míos hasta chuchales ya no está completo no sé si un completo o el 10% al final le digo que no oye lo saben con vienesas directo de australia si y y son papá lilo papá lilo papá lilo y bueno es como una fusión de completo chileno chileno venezolano qué quiere a ver gracias tío me voy ya 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 vengan los cabros puros italianos cuál es el completo más pedido italiano italiano si el que más sale con aglioli esas es la salsita esta es de la casa ah ya esa no la tiene aglioli esta la llevo como la hizo esa ah bueno hacemos la maillito el ajito cebolla cilantro limoncito y ahí su picardía un toquecito pero eso no es lo que parece como guacamole no No, no hay guacamole ni guasacaca que hacen los miedos. No tiene nada de parta. Nada de parta. Ay, ay, ay. Pura salsa, nada. ¿Y la mayo es casera? Casera, es casera. No, pero está mal pensado. Un huequito pasteurizado, sí. Ay, ya, muy bien. Para evitar cualquier... ¿Con huevo de la gallina feliz? Exacto, gallina de feliz. Las crías fantasinantes de la gallina. Oye, las cabras están esperando el completo de Barquerrata. No, no sé si son las cabras o la barra del equipo mío. Las polonas de los jugadores de mi equipo después de verlos perder la hinchada. Oye, está bien. ¿Y eso es Kempcho o Sangre Vampiro? Las dos, hay una peor. ¿Cuál, cuál? La radioactiva, la weón. Ya lo sé, vienen hasta con talla aquí. Los cabros van a todo Santiago, a regiones igual, se pegan la nación a regiones, depende. Si es con que dan, los cabros van, pues ya, ya saben. No, a las regiones de Santiago. Pero con cebollita y papita. Oye, el cebolla, ¿puede comer cebolla? Canibaría. Es canibaría. Bueno, este es el completo más importante porque este es el que es Pacristo Febril. Pacristo Febril, este va con cañón. Oye, yo quiero un bienesa natural. Ah, ya. Ah, no, 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 no. Es ese río normal, tío, güey. Esa es de todo el malo, toda la weón que pasa. Sí, lo que viene, güey. Talento. Esa es de moco de caracol, toda la... Toda la weón. Veneno de troll. Jeje. ¿Cuánto te ha ido? Pendejo de carabinera. Ah, no, pero... Ah, no, pero... Ah, no, pero... Ah, no, pero... Ah, no, 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 no. Oye, por 5 lucas más el jefe trae nada. Sí, también, sí. No, no, por 5 lucas no se hace nada, por 10. Esa buena puede salir. No, tranquilo. No, no, no hacéis nada. Chucrut, americana. Si te puedes echar dentro del completo, mejor. Oye, pero el italiano, ¿de cuándo le echan papa al hilo ahora? No, ese es un adicional para la gente que no come. Pero eso es una mezcla venezolana-chilena, de la nueva cultura. La opción vegetariana para los que no comen vienesa, buscachegas. Ah, de ver, así. Siempre aparece un vegetariano así. Un vegetariano. Oye, ¿por qué matas a un animal y los eches al pan? Claro, entonces tenemos opción para el... Saluda a toda la gente de gana. Oye, ¿pero por qué matas a un animal? No, no. No puede estar mafunado el canal. Miren, si por cada completo que se come crece. Ya, ¡con fin, ya! ¡Oye, lo estás diciendo! Y yo solo voy por el primero recién. Pero todo, bien ahí. Las cabras todavía esperando el completo No sé qué era esto hermano ¿Cómo le piase? ¿Le piase mangiar el italiano? Vamos a mangiar a tu nino Aquí estamos con el italiano Mira, mira, mira ¿Cuándo te has hecho un completo A los italianos? ¿Cómo comían a los italianos? ¡Muy bien! 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 ¿Le echaste más tomates? Sí, le echaste más tomates Está guay inédita Aquí está más pelada Espérate, ahí ¿Qué más querías hermanito? Papi y naranja ¡Kelcho! ¿Me está guiando un poquito? ¿Este hermanito? El hermano está para contratar Toca a los cabros con Dino Corte Reality Estos son los que comía a Alexis Sancho, ¿no? ¡Es mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Masiados juegos, juegos, ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo quedaron? ¡Dino! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Ahora like quiere completo! ¡Jajaja! 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 ¡Muy bien! ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué más le molé con un manito? ¡Jajaja! 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 ¡Sловir! ¡Estoy entiendo! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡No puedo con esto! ¡Jajaja! ¡No entiendo que se llaman humorista futbol club! André Dicomedia cabros, André Dicomedia Los paseamos, si, los paseamos No, no, ¿cuántos salimos? Un día eso Cuéntale a la cámara, camarita, le ganamos, ¿no? Si, revancha, revancha Creo que nos ganaron por 5 O 4 Ahora, ¿cuántos? 10-4 por 6 Oh, André, que es la pera Me lo va como el chobo el hueón Tomate madre, si viene a hacer ¿Cuántos quedan? ¿Qué faltáis tú? ¿Italiano hermanito? Que no se vea pobreza ¿Qué opinas? Apoyadnos, apoyadnos ¡Cardoc, Cardoc! Hay optimismo Más optimismo que talento Creo que vamos a volver Creo que vamos a volver Estamos con las figuras del encuentro Por si no los conoces, mi compadre Cebolla, mi compadre Guadoque Oye, yo sabía No sabía Juan, pero no sabía Juan tanto ¿Cuál es la técnica acá? Una de las cosas es que... La voy a desbolarse La voy a desbolarse La voy a meter al humo Y yo juego Yo juego Yo corro ¿Cuántos goles se matriculó? No, yo... Estoy igual que este, a puro palo Lo que pasa es que somos los laterales Sí, a los laterales Con los hermanos curiosos, pero laterales Oye, pero los caros pueden igual... Cantaban bonito... Oye, Cristo Ferri, ¿se vio en la cancha? Se vio pero... Se vio pero poco Rapea mejor RAPEA MEJOR ¡JUSTO SE APAGÓ! Nos vamos con la cámara amiga Estamos aquí en las canchas de Magic Football Danto Magic Paddle Antes de terminar Quiero decir algo así de corazón Dígalo, ¿Quieres comprometerse algo? Sí Cuéntelo ¿Ves esto que tengo acá? Ah, son hermanos Estas son mis rastas Estas son las del cebolla Que cuando se las cortó me las pegué Eso Ahí estamos, mira Le pasó la del culo Yo qué Yo qué El tío Nacho me ha hecho súper bien Es verdad que los rastas adelante se ponen rubios Oye, vamos a hacer la revancha Y si yo pierdo Y si yo pierdo Con mi equipo así, no con el que traje día Me corto los rastas ¡Oh! Él nos corta el cebolla Yo se los corto Hermano lo dijo Te lo juro A puro joyetazo Borralo a potito pelado Yo me corto los rastas Si perdemos Pero con mi equipo Así que queda pendiente Queda pendiente Pero también queda pendiente la revancha con los cantantes Sí Vamos a ir puros micrófonos Para tratar de resaltar La vamos a hacer un equipo bueno Ahí van a morir los canos en micrófonos Pero se viene la revancha Así que hermanos Despida el capítulo de los volados Con el volado máximo Así que Y el gol a los perritos Oye, ¿es verdad que es rapeano, no? Puede ser rapeado al final Dale, ponemos un bingo Guándalo Ya Aquí nos despedimos del partido Porque somos entretenidos Porque le pusimos bueno al partido Ganamos, perdimos La zumba que le dimos ¿Qué hacen aquí? Esta gaviota La dejo del mar Que hacen aquí Es una nación de diabo La inventé de qué Esta gana, hermano Cuéntenos a guardar Dale Yo Aquí no tenemos paranoia Saluda a toda la gente Se juntaron los verdaderos cebolla Haciendo el estilo Siempre sale el toque Soy el crea Beatbox Y estamos con el bodoque Así que ten cuidado Te digo la verdad Pareciera que el Kaiser Está detrás de ustedes Porque veo una buena pelada Ah, no Así que te salen Y siguen Y no me paracaso Muchas gracias a la gente Todos saben que lo enlazo Este del hip hop Son las maniobras Son las palabras Muchas gracias Por eso digo Abra cadabra Chau Abra cadabra Polauca Presticiones Uy, voy a tener que cortar los ratos Opa Lo amo a todos los verdaderos